El centro es un centro ya que tiene, se hizo en el año 69, si no tengo malas noticias, se hizo sobre el 69-70, con lo cual tiene 44 años. En un principio tenía comedor, se quitó, tenía unos talleres en la planta baja, que después se reconvirtieron en aulas de infantil con muy poco dinero y, bueno, pues deja mucho que desear. Tú te vas a cualquier colegio a ver esas aulas de infantil y las compara con las que tenemos ahí y es una situación un poco lamentable. Tiene muchas humedades, están en la planta baja y la salpicadura del agua de lluvia se pasa hacia adentro y tiene humedades en todo el zócalo. Entonces, al colegio en definitiva le hace falta un buen mantenimiento y esas cosas que no ha tenido y reformas en profundidad que tampoco las ha tenido durante muchos años. Lo fundamental son las ventanas, una cosa que ya se está haciendo, la pintura, enchufes, las puertas interiores son las puertas que se pusieron hace 40 años de madera muy endeblita y, bueno, pues eso son cosas que tenían que haber tenido ya algún que otro cambio. Nosotros nos hemos llevado desde el principio del curso reclamando una actuación de limpieza en condiciones porque el colegio dejaba mucho que desea en aspectos de limpieza, solamente de limpieza. El día que realizaron la limpieza en la clase de mi hijo mayor llegó sorprendido de que olía lejía y la silla estaba encima de la mesa, lo que significa que el resto de días o no se ha limpiado levantando la silla del suelo o no se ha limpiado adecuadamente porque el suelo estaba sucio. Yo creo que es una cuestión de actitud del trabajador y de sus supervisores. Si no se supervisa el trabajo que hacen los trabajadores, pues el trabajo se termina no haciendo bien, la gente se relaja y, bueno, pues yo creo que el problema está ahí. Se podaron los árboles, se llevaron las ramas a montonar en medio del patio más de un mes y medio y tuvimos que poner escrito en el ayuntamiento, en el distrito para que los recogieran. Ya con la amenaza de tirarlos a la calle esas ramas, actuaron. El colegio hasta ahora, hasta el final del curso, que han hecho una limpieza profunda o están haciendo una limpieza profunda, ha dejado mucho que desear en ese aspecto, en tema de limpieza. Que yo sepa, ya hace más de cuatro años que estaba el proyecto encima de la mesa y en principio era un ascenso muy grande, después se fue reduciendo, se ha quedado en la mínima expresión, que no arregla todo el problema porque el colegio tiene dos alas y en diferentes niveles, con lo cual si accedes con el ascenso a una, la otra se queda sin servicio. Pero, hombre, evidentemente le hace falta una reforma integral, eso es evidente, mientras más abarquemos mejor quedará el colegio. Las puertas de salida al exterior abren hacia adentro, en un colegio es que por normativa de incendio tendrían que abrir hacia afuera, ¿no? En el barrio, por el crecimiento con los jardines de Hércules, con lo cual, lógicamente puede tener más demanda que el Lora Tamayo, pero si hay allí plazas vacías, yo entiendo que no se deben de hacer nuevas líneas si no se cubren todas las plazas de la zona, ¿no? Y todo el mundo va a Arbandarán, será por algún motivo. La única diferencia, aparte del estado del edificio, es que tiene comedor, porque son dos colegios similares, de dos líneas, ¿no? Y entonces lo que se ve y percibe es que es la falta de comedor lo que hace que se apunte más gente en un sitio que en otro. Hay gente que está trabajando y tiene que mandar a los abuelos a recoger a los niños, en fin, que yo creo que sería bueno y es un servicio más que da la comunidad educativa en ese colegio, ¿no? Yo no creo que eso sea para el mes de diciembre, si él lo dice, pues tendrán que correr mucho para hacerlo. Yo trabajo también con la administración en proyectos, ya te digo que soy arquitecto, y las cosas no son tan rápidas como uno quisiera. Ojalá, ojalá fuera así. Ojalá.